Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que bien, porque en Dios todo lo podemos. Hoy empezamos un programa muy lindo, muy especial. Tenemos una banda de invitados. Y ellos son Mike y Desafiados. Desafiados. Está con nosotros Mike, que es el cantante. Y también está con nosotros David, que es el guitarrista. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Lane. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. Yo estoy muy feliz de que estén con nosotros compartiendo la visión de esta preciosa banda. Pero vamos a darle inicio. ¿Qué tal si presentamos el primer tema para que disfruten desde ya esta música excelente que Dios le ha dado a ustedes para impartir al mundo? La canción se llama Somos y bueno, espero que les guste. Es un rock que nació desde el corazón, evaluando y explicando un poco lo que es la vida de una persona. Espero les guste. Escuchas OVM Radio. Somos el premio de dos. Entre jinete y dragón, uno que muere por ser, otro por ser que murió. Somos locura y pasión, otro mentira y razón. Un príncipe que cayó, un mundo que lo aceptó y aunque te puedan derribar, vuélvete a levantar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, hay un lugar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, puedes llegar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, puedes llegar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y aunque te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, hay un lugar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, puedes llegar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, hay un lugar. No te rindas, no te rindas, no te rindas, puedes llegar. Mike y David, gracias por compartir ese tema Somos. Ahora vamos a ver cómo es que comenzó esta banda y háblenme sobre el título de la banda. Bueno, te cuento, la banda comenzó allá por los años 90, algunos me dicen del 1800, pero no, 1990. La idea fue Mike, porque mi nombre es Miguel, y desafiado porque siempre en la calle nos pareció un desafío de comunicar la buena noticia, que Jesús está vivo, de llevar el mensaje del Evangelio. Esa es la tarea y el propósito fundamental de la banda. Qué lindo. Ahora, cuénteme un poquito más de historia, ya que la banda tiene varios años. ¿Cómo es que se unen todos estos músicos a llevar el mensaje de Cristo a través de las naciones? Bueno, creo que Dios va permitiendo que nos relacionemos con aquellas personas que tenemos el mismo sentir. Siempre Dios va poniendo en nuestro camino aquellos que van sintiendo igual, compartimos el sentir, compartimos ideas o formas de trabajo, inclusive hasta el estilo de música. Y bueno, ahí nos conocimos en una iglesia donde nos congregamos juntos. De hecho, nuestro manager, como te decía, es nuestro pastor. Mis músicos son sus hijos, su yerno. Así que bueno, yo vengo a ser como el insertado en la familia, pero la verdad que compartimos una misma visión, una misma idea, un mismo sentir sobre cómo hacer las cosas, cómo comunicar. Y bueno, sujetos no solo a la visión del manager, sino también del pastor, estamos retomando esta tarea. Que bueno, los desgastes de la vida en ciertas circunstancias fueron haciendo que todos se apagaran un poquito, pero bueno, aparentemente el fuego se volvió a avivar, se volvieron a abrir las puertas, y acá estamos diciéndole que sí al Señor. Y David, ¿qué nos dice sobre que su padre es su manager, su pastor, su padre en lo natural? Sí, y con mi padre compartimos no solamente la iglesia, el ministerio, ahora la banda, compartimos el trabajo, la familia, o sea, nosotros somos muy unidos como familia, compartimos y el Señor es en todos nosotros. Así que para nosotros, para mí es un privilegio compartir con mi papá, el ministerio, compartir ahora la banda. Lo único que lo compartimos es el fútbol, pero después lo demás lo compartimos todos. Y es un privilegio para mí ahora poder estar con Mike y poder compartir con mi padre, y encima con uno de mis hermanos, con mi cuñado y con una hermana adoptiva, compartimos la alabanza, compartimos el servicio, compartimos la empresa que tenemos, y ahora en esta nueva aventura de ser los desafiados de Mike. Qué bueno, los felicito, eso es un privilegio, eso es un regalo de Dios, estar dentro de la familia y crecer juntos. Pero ahora no irnos del tema, también juegan el fútbol. Exactamente, también me gusta jugar. Qué bueno, me alegro mucho. Y todavía Dios no terminó con ello, viste. Hay que tener paciencia. Yo digo fanático en el sentido de un buen sentido, porque sabemos que somos fanáticos de Cristo Jesús. Amén. Sí, hay igual, hay igual. Qué bueno. Sí, hay un parque. Sí, hay un parque. Y cómo es que se desarrolla la música dentro del grupo? ¿Quién es el que la recibe, la plasma? Y cómo hacen para realizar una producción de una canción? Bueno, en realidad cuando surge una letra nueva, con una melodía, tratamos de compartirla y de elaborarle los arreglos y de ir perfeccionando la idea entre todos. La verdad que se trabaja mucho en equipo. Esa siempre fue la idea de la entrada, trabajar en equipo, que todos vayan aportando. No importa quién la componga, no importa a quién le surja la idea, pero entre todos tratamos de mejorarla en lo técnico, ¿verdad? Sin ninguna duda, primeramente evaluando la ignoración y que realmente sea algo que pueda llegar a la gente y no simplemente una canción por rimar palabras lindas. Amén, así es. Ahora me imagino que en algunos de los escenarios, ¿cómo ustedes se relacionan con algunas de las bandas seculares? Bueno, no sé, ¿querés decir algo? No, compartimos, siempre saludamos, estamos ahí, si se genera alguna situación, no los juzgamos, por ejemplo, están fumando o están tomando, no los juzgamos, lo contrario, compartimos desde nuestro lugar, siempre saliendo, mostrándoles que somos distintos. De hecho, nos pasó este sábado, que estuvimos en un bar secular y estaban ahí, estaban fumando, estaban tomando, pero nosotros dejamos claro, nos vinieron a preguntar qué queríamos tomar, pedimos agua, nos miraron como diciendo, son gente rara, pero mostramos que somos diferentes, no solamente de un escenario, sino de nuestra forma de vivir. De hecho, después nos quedamos compartiendo, o sea, tocaron las siguientes bandas y nosotros nos quedamos escuchándolos y somos claros en que ellos sepan que Jesús es el todo y que, como lo dijo Maire el sábado, la única vida es a través de Jesucristo. Qué bueno, me encanta eso que acabas de compartir con nosotros. Eso es muy importante, sino que ustedes sean un ejemplo a ellos ver que hay una mejor forma de vivir y una mejor forma de conducirse en cuanto a la música y también ser amado. Igualmente, la gente, pues, le encanta la música. ¿Por qué? Porque reciben mucho más que una letra, reciben lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Claro, la cosa es así. Nosotros tratamos de llevar una vida cristiana real, en lo personal, en lo diario. Entonces, cuando vamos a tocar, somos nosotros, somos así, somos normales. No tenemos que forzarnos por mostrar nada. Entonces, la idea es que cuando lleguemos a lugares así, realmente podamos causar un antes y un después. no pasar desapercibido por la vida de la gente teniendo la oportunidad de compartir con ellos un escenario, de compartir una noche, de compartir un visitante. No queremos que pase desapercibido. En nosotros ellos tienen que, no solo ver algo diferente, sino también tienen que escuchar el mensaje. Después que dará cuenta de cada uno si acepta o no. Pero nosotros fuimos e hicimos lo que debíamos hacer. Así es. Así nos tratamos con músicos, tanto circulares como creyentes. Porque también hay muchos creyentes que necesitan ser fortalecidos. Y ahí estamos. Estoy de acuerdo. No porque estamos en el camino de la fe, sino que también tenemos que aprender cada día más. Porque cada día trae su propio afán. Así que tenemos que ser fortalecidos diariamente. Y los felicito por eso. Ahora estoy viendo la parte de atrás muy linda, muy bella, que tiene el nombre, el título de la banda, pero tiene la roca. ¿Esa es la iglesia, me imagino? No. ¿No? Me equivoqué. No, no, no. Esa es la empresa de la cual son dueños. Los chicos, David, Lucas, el pastor, Rubén, Joel. Esa es la empresa familiar. La empresa que ellos tienen, la Roca Sound. Son una empresa de sonidos, luces, instrumentos, y todo lo que te puedan bendecir. ¡Qué lindo! Y son nuestro mejor aficientes. ¡Qué bueno! Y ahora que hablé de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Camino a la Vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicidades! ¡Wow! Tremendo. ¡Qué gusto que estén con nosotros! ¿Qué tal si le presentamos otros de los temas para que la gente se deleite y disfrute con la música? No, no, no. Bueno, el próximo tema, de más desafiados, nada, esto sirve. Porque lo único que sirve es Jesucristo. ¡Tal cual! OVM Radio OVM Radio OVM Radio Pueden darte descontrol Ayuda a la empresa y su baje Te pueden dar más, no placer Aún no sabemos lo que haces Y en vez de ser que va Solo estás diciendo que De lo cual soliste No querrá acompañarte No, nada de esto sirve Yo, se atiendaré mi corazón No, nada de esto sirve 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 Yo, se atiendaré mi corazón No, nada de esto sirve Yo, se atiendaré mi corazón Buenas noches Mike y David, ¿han tenido alguna anécdota en sus presentaciones? ¿En qué sentido? Como algún testimonio Algo que ustedes presenciaron, vivieron Que se quedó con ustedes En esa presentación? Ahí el sábado nos pasó Yo, como te contaba antes Estábamos en un bar secular Y estábamos tocando Y en un momento Había uno de los De los que estaban escuchándonos Que estaba fumando marihuana Y cuando Mike estaba hablando Y puntualmente en un momento Habló muy profundo del señor Uno de los que estaba fumando Uno de estos chicos Uno de estos chicos agarró la marihuana Estaba fumando Y le dio vergüenza Y la tiró para atrás Sin que nadie lo viera Nosotros lo vimos Lo vio la chica de nos Sofía Sofía que fue la productora Que nos llevó Y nos los contó Y yo lo que había visto igual Fue tremendo Porque habla de que Lo que estaba pasando Más allá de la música Dios estaba Estaba actuando Sobre una persona Que estaba en un lugar Que están todos acostumbrados A fumar Y le dio vergüenza Y sé que Dios Lo estaba tocando A ese muchacho Qué importante es eso Saber que El trabajo que ustedes Están haciendo Dios Lo respalda Y le muestra Cómo es que su música Está trascendiendo A personas Que a lo mejor Nunca han escuchado de Dios De la manera correcta Porque Todo el mundo Yo llevo a Dios Por dentro Pero una cosa Es llevar a Dios Por dentro Y otra cosa Es tener Una relación Con la persona De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Los felicito Tenemos otra Contra La de los chicos Que vinieron Tuvimos la felicidad De encontrar A la hermana De la persona Que nos llevó A tocar ahí De la productora Una chica Que hacía Mucho tiempo Que no se veía Inclusive con la hermana Y vino A este recital A vernos Porque Ella me contaba Que en una época Que ya estuvo Muy mal Con mucha depresión Nuestra música La ayudó A seguir adelante Y la ayudó A firmarse En el Señor Y hoy Hoy El sábado Había traído Dos de sus hijos Y bueno Terminó el recital Les encantó Nos vinieron A saludar A sacarse fotos Y yo a uno De los hijos Sin saber Le dije Que no perdiera Más tiempo Que aprovechara La oportunidad De hoy De acercarse Al Señor Que tal vez Mañana podía Acertarle Y bueno Ayer me entero De que este chico Estaba Ya hacía Unos cuantos meses Con ataques De pánico Con internaciones Con medicación Y no sabían Por qué Y que después De lo del sábado Descansó mejor Cosa que no descansaba No dormía Y estuvo Con otro ánimo Con otro espíritu Y ya estaban Viendo en la clínica Que de hecho Le permitieron Estar el fin de semana Con la mamá Estaban viendo En la clínica Empezar a regular La medicación Sé que Dios ahí también Volvió a Ser la suya Amén Que bueno Eso es tremendo Que historia Tan impactadora Ahora Que hay En el futuro Para esta banda Que es lo que Ustedes anhelan Que Dios Pues desarrolle Aún más De lo que ya Está Bueno En realidad Esperamos eso Que eso En la banda Explote De ser realmente Luz De ser realmente Un punto De inflexión En los lugares Donde vamos a tocar Pero que Nuestro paso Por los lugares Donde nos toca estar No sea De alguien más Sea Que Marque Un antes Y un después En la vida De las personas O sea Queremos eso Queremos ir y anunciar Sabemos que Dios Hará el resto Después si llegamos A grandes cosas O no Eso lo verá Dios Pero en nuestro corazón Está eso Y llevarle Ese Se toque diferente A la gente Y que lo puedan recibir ¿No? Y los corazones Estén preparados Para recibir eso Eso le pedimos a Dios Que nos dé siempre Esa palabra Nueva Y fresca Para la gente La gente Se puede identificar Con 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 Él A través De lo que hacemos Como dice Nuestro pastor En la iglesia Ser transformadores De destinos Está igual Está igual David y Mike Cuando alguien Tiene una petición Y la comparte Con los miembros De la banda ¿Cómo fluye Dios En cada persona? ¿Según el mismo sentir? Sí, sí Por supuesto Es lo que te decía Andes Lo trabajamos mucho En conjunto Hablamos Todas las cosas Pero Por encima de todo Primero se lo pongo A este día Primero se ora Primero se busca Y de un confirme Y si hay una petición Una necesidad específica Hasta Tenemos nuestros ayunos Semanales Todas estas cosas Se comparten Delante de la presencia De Dios Y Dios Como siempre Con una provisión Y esa voces Y esa vocecita Que oigo detrás Es el Rubén Ahí viene Ahí viene Hola Hola ¿Cómo estás? Perdón Perdón que me excluya Claro Claro No Tenemos una misma visión Mike recién hablaba De tener El anhelo Y el deseo De que A través de la música A través de las letras A través de la actuación De la banda Vidas sean transformadas Eso es lo que hemos visto Y esa es la visión Que tenemos juntos Entonces cada vez Que escuchamos Un testimonio O vemos A alguien Que escribe en Facebook O nos manda un mail Diciéndonos Que a través de las letras A través de la actuación Algo cambió en sus vidas La meta está cumplida La meta está cumplida Así como vimos El sábado Este chico Que estaba fumando Porro Un cigarrillo De marihuana Y cuando escuchó Los temas Le dio vergüenza Y lo tiró Para atrás Disimulando Allí En la oscuridad De su mesa Para que no lo viera Quiere decir Que Dios tocó El corazón Y nos sentimos Todos gozosos Ellos que tocan Y cantan Y yo que estoy detrás Y nos sentimos Todos felices Hay toda una iglesia Que se siente feliz Por eso Amén Y yo estoy feliz De que ustedes estuvieron allí Y de que esa vida Ha sido tocada Y sabemos que Esto es muy importante Porque muchas bandas Nos escuchan Muchos salmistas Muchas personas Que han tomado Esta rienda Pero que importante Que ellos escuchen La unidad No tan solo Porque son familia Pero la unidad Que hace Dios Entre cada uno De ustedes Y como ustedes Fluyen El propósito Es confirmado Cuando eso sucede Exactamente Exactamente Si no Otro sentido No tiene lo que hacemos Amén Y cuál es el futuro De la banda Que ustedes Anhelan O que más o menos Ustedes están viendo Que se está desarrollando Creemos Creemos Que en estos tiempos Que vienen Se van a estar Abriendo nuevas puertas Esto que está pasando Ahora Esta nota Que tú le estás Haciendo A la banda Donde yo estoy Un poco Metido No me pertenece No me pertenece Entre ellos Claro que sí Te queremos aquí también Claro que sí Pero Esta misma nota Que tú nos estás Haciendo Con tu equipo Es parte De lo que venimos Soñando Es parte De lo que venimos Creyendo Que va a suceder Puertas Que se van abriendo Gente Que vamos Conociendo Que sabemos Que son enviadas Por Dios Porque Vos Creo que tú Lo sabes bien Como nosotros Que esta nota Primero empezó En Dios Luego siguió En tu corazón Y en tu equipo Y ahora con nosotros Y te lo agradecemos Muchísimo Porque sabemos Que es parte Del plan Que tiene Dios Con la banda De aquí en más Muchas gracias Por esas palabras Para mí Un privilegio Ya ustedes son parte De esta familia Aquí vamos a difundir Su música Todo lo que hacen Para el Señor Esta es una plataforma Pero más que eso Una familia Y vamos a trabajar Con ustedes Apoyándoles Para que ustedes Alcancen Todo lo que Dios Tiene Ya predestinado Que día a día Descubrimos Que es el propósito Y el destino En él Los felicito Por el gran talento Que tienen Y el gran amor A nuestro Padre Celestial Y a sacrificar Nuestras vidas Para levantar otras Muchas gracias Nos bendices Tus palabras Amén Y esperamos En algún momento Pronto Podernos conocer Personalmente Nos Realmente tú Eres de mucha bendición En este momento Gracias por eso Y yo quisiera No importa La circunstancia No importa Lo que esté pasando Siempre Siempre Dice la palabra Que el Señor Cuando nosotros Lo buscamos Lo buscamos Él se inclina Y nos saca De lo más profundo Del pozo De esa desesperación Que estamos viviendo Él se inclina Y él nos saca No hay amor Más grande Que el haber conocido Me emociona Porque el Señor Ha trabajado Amén Ha hecho mucho Conmigo Y poder tener La oportunidad Poder decirles A otros Que con Jesús Cristo Se puede Todos lo podemos En Cristo Nosotros 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 Perdón No Comparto Esas lágrimas Contigo David Porque ese Es el Señor Ha trabajado En tu vida Como trabaja En la nuestra Y eso Es honrarle Y eso Es algo Que a Dios Lo glorifica Esas lágrimas Dios las recoge Y las tiene Muy cerquitas De él Porque en cada lágrima Te va a dar Cada bendición Porque eso Es honrarlo Y amarlo A tal punto Y eso Es una honra Que Dios recibe En este momento Así que No te preocupes Por eso Yo también Siento eso Voy a llorar Contigo Porque así De verdad Que así Me siento Porque yo lo siento De parte de Dios Ese es el amor Recibido Que tenemos De parte De papá Y Y en todo Lo que nos ha guiado En todo Lo que nos ha cuidado A través De diferentes Situaciones En la vida En todo Donde nos ha mostrado Que él está En control Que él está Ocupado En nuestro tema En nuestro corazón En nuestra familia En lo que Realmente Él quiere Que se logre En nuestra vida Ese amor Es esa pasión Que nos lleva A darle A la gente Adulto Joven Niño Que necesitan De Jesucristo Y a través De las experiencias Vividas A través De lo que Dios Hizo con nosotros Tratamos Sinceramente De compartirlo Y creo que la gente Recibe Cuando es algo Que realmente Sale del corazón La gente lo recibe La gente se identifica Y bueno Súper agradecidos Al Señor Y creemos Que lo que viene A ser mayor aún Estamos Prontos Para el año próximo A cumplir 30 años Con la banda Y bueno Este año Ya estaremos Trabajando En material nuevo Videos nuevos Vamos por todo Vamos por todo Y creo que Es el tiempo Y Creemos que Dios Está abriendo Todas las puertas Mike y David Yo lo creo Con todo mi corazón Lo siento En mi espíritu Ustedes tienen Un arduo trabajo Que le espera Porque Dios Mientras más puertas Abra Y mientras más Ensanche el territorio Del cual Su música Ha llegado Y llegará Pues obviamente Que más ardua Es la tarea Pero ustedes pueden Ustedes son jóvenes Son fuertes Y lo principal Es que la fuerza Viene de parte de Dios Y no nuestra Y no nuestra La del ser humano Mengua Pero cuando Dios Imparte fuerza En nosotros No hay nada Nada Que separe delante Que no podamos conquistar Amén Amén También estamos en Youtube Como Mike y desafiados En todas las redes Estamos con la I de Y O sea Mike y desafiados Mike y desafiados Exactamente Y bueno Ahí vamos a Estamos subiendo temas Los temas de los discos Estamos en vivo Subimos fotos Y bueno Pronto vamos a estar Subiendo testimonios De las cosas Que nos suceden En los eventos Para compartirlo De esta hermosa tarea Que es Servicio al Señor Que a nosotros Nos toca hacer A través de la música Gracias Mike Gracias David Gracias por todo Lo que han compartido Los felicito Estaremos orando Por ustedes Aquí tienen Su casa Su familia Aquí en el estado De la Florida En Miami Y OVM Radio Pues quiero darle Las gracias A todos ustedes Por cada semana Acompañarnos Aquí en www.ovmradio.com Tu casa De encuentro De todo lo último En la música Y todo lo que está pasando En nuestro mundo cristiano Muchísimas gracias Y aquí los dejo Nuevamente Por última vez Que nos acompañen En este programa Mike y David Que van a presentar El tema Prepárate Así que Prepárate Porque lo mejor Está por venir Tal cual Creemos Fielmente Eso Lo mejor Está por venir Así que Prepará tu corazón Como dice esta canción Preparate Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos En esta locura De expresar Lo que algunos Más o menos Sabemos hacer Así que Buenas noches Para todos Muchas gracias Y nos despedimos Con este último tema Que se llama Preparate Y recordá El mundo mejor Que todos esperamos Empieza acá dentro Gracias A ver Me acompañen Con las manos Descanso un poco Y tomo un café Y mientras tanto Miro en la TV El noticiero Empieza Y son las diez Y lo que dicen Me hace estremecer No se puede jugar Con esa mano Cuidate ¿Qué pasó con esa mano? Vamos Es una fiesta de todos Descanso un poco Y tomo un café Mientras tanto Miro en la TV El noticiero Empieza Y son las diez Y lo que dicen Me hace estremecer No se puede jugar Con esa mano Cuidate Pongo la tele Y voy a mi habitación Cuando la radio Escucho un rock and roll Y un mensaje Es necesario para mí Porque sé lo que me quiere decir No se puede jugar Con esa mano Cuidate Rulo tras rulo Y una disorsión Es lo que te pone en acción Nadie hace nada Es solo ilusión Y la verdad Solo es en Dios Hoy podés pensar Todo está mal Preparate 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 Ya no quieres Ya la luz La tienes cambiada Preparate David en la guitarra Lucas en el bajo Joel en la batería Axi, la otra guitarra Mi compañero y vocalista Jenny Y bueno, yo soy Mike, ya me conocen Así que gracias a todos Por acompañarnos y por la onda que nos prestaron ¿Eh? Nos estamos yendo Una más Preparate 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 Ya no quieres jugar De verdad quieres cambiar Cuidarte Muchas gracias Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Ilén Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión O siquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.